Las personas, como dice José, que son ignorantes, juzgan tanto la sexualidad y no los actos de las personas, porque todos tenemos cosas bellas, hermosas, ¿no? ¿Por qué no nos dicen, a ver, ah, pues este escritor es de veces que es gay, ah, tenemos un escritor, un dramaturgo, un cineasta, como lo que vamos a ver ahorita de los actrices, ¿no? Ah, mira, ganó un Oscar, no sé, algo ha dejado a su comunidad, no, simplemente dice, ay, el puto salió del clóset, o el maricón salió del clóset, ¿no? Eso sí. Son términos que luego usa, ¿no? Ah, pues entre nosotros mismos también decimos, ay, la puta esa, ay, el J.S., o sea, si vamos a, si nosotros pedimos respeto, también hay que respetar a los demás como tal, o como los elitistas, ¿no?, que se creen, uff, los que son tocados por el, la divina Garza, por el mismísimo Dios, y que ya se sienten, ya hacen sus viajecitos, ya creen, se creen con el derecho de humildad a las personas, y pues no, todos somos humanos, todos respiramos aire. Es que tiene algo razón, Josué, en ese aspecto, está bien que tengamos nosotros un concepto de que, de que hay que superarnos, hay que tener este, algo que nos deje, ¿no?, pero no quiere decir que llegamos a presumir, humillar a las demás personas, el conocimiento es para compartir, es lo que estábamos hablando sobre los maestros, los profesores, ¿no?, que nos comparten ese conocimiento, si tú quieres presumir, entonces, ¿para qué estudias una carrera o una licenciatura?, si al final de cuentas tú vas a dejar algo, ¿no?, el chef va a dejar, no sé, su pastero o algo cuando hagan una reunión, exactamente ese sabor, esa sensación, esa ricura, ¿no?, del sabor de, pues, de la comida, ¿no?, no sé, el médico salvar vidas, este, no importa de la posición de una persona que sea indígena, ¿no?, o del abogado que defiendan diferentes clases sociales, ¿no?, o del comunicólogo, del reportero, que no, 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 no use términos tan ofensivos a la comunidad, que no sea tan, una nota tan roja, ¿no?, exactamente, así es. Pues vamos a, no estamos a la desayun poquito del tema, vámonos con el primero punto que es... En definitiva, estás tomando una decisión valiente y serás mucho más feliz en el largo plazo que si tratas de ocultarlo. O sea, liberarte de eso, como dice la de, libre soy, libre soy, ajá, ajá, bueno, el siguiente punto es... Debes estar preparado, hay que pensar primeramente en tu familia, en tus amigos, en toda la gente, obviamente, hay que tener en cuenta que no, al principio la gente no va a decir, ay, eres gay, felicidades, qué padre, o sea, tú, así como uno tiene su proceso, tu familia, tus conocidos, siempre van a tener también otro proceso. Fíjate. Que es de aceptación, yo sé que es, es difícil, pero de, muchas veces las que, la gente que te conoce, que te estima, tiene ciertas expectativas acerca de ti, y de repente que le salgas, bueno, que, que digas otra cosa, pues entonces, yo siento que ahí es donde la, la familia o los seres queridos entran un poco en conflicto. Fíjate que, bueno, para compartirles algo rápido, este, a mí no me, no me importó tanto que se enteraran los demás de que fuera gay. A mí lo que me importó más fue que mis hermanas, o mi hermano, que, y mis papás, este, se llegaran a enterar de que a ellos recibieran las agresiones, porque como quieran llegar así, que a mí me lo digan, bueno, a mí me vale más de lo que diga la demás gente, pero que toquen a mis seres queridos, es algo que duele, y, y por eso yo creo que los que tienen una familia o algo, por esas razones cuesta de trabajo salir del clóset, porque no tienen que salgan lastimados su, su familia, sus hijos. Pero, pues, hay que salir, chicos, o sea, a lo mejor hay que trabajar con eso, y pues, no todos son así, hay mucha gente que, que, que nos acepta, y pues aquí, aquí nos tienen, nosotros también los aceptamos, y eso es lo más lindo, y no atacarnos entre nosotros, imagínate, tú estás saliendo del clóset, y quieres reunirte con tus, con tus camaradas, que saben realmente lo, por lo que estás pasando, y llegas y te, te bufa, pues no, no manches, ¿no? Y, bueno, hay que escoger bien a la, a la primera persona. Eso es lo que les iba a decir, eso exactamente, y también ver a quién, porque, luego, este, pues, parece que, que, no, no, es tan sencillo contárselo a cualquiera, pero no, ¿eh? No, no, hay que contárselo a cualquiera, porque no sabemos la elección que puede tener, y a lo mejor nosotros no estamos preparados si nos puede afectar, pues, a un amigo, a alguien cercano, ¿no? Así es. Sí, porque si le cuentas a la vecina chismosa. Uy, ya va, listo. Bueno, puede ser, ¿qué tal si lo cuentan? Y ahí van los vecinos, oye, vecino, oiga, enseñame unas cosas, mire, acá, te conviene, y si el vecino está guapo, pues, más, ¿no? Pues sí. ¿El siguiente punto cuál es? Empieza a contárselo a otros amigos, conforme te sientas más confiado con tu identidad. Claro que sí, eso es muy importante, los My Friend deben de estar contigo en las buenas y en las malas, y si realmente no te sabe aceptar, pues, no vale la pena. Acá, ahí tengo un punto, Radio Escuchas, porque me están criticando mucho aquí mi compañero, porque yo tengo un compañero de la universidad que es medio homofóbico, y, pues, yo trato de decirle que, pues, ahí peleando por los derechos de los gays, y diciéndole que, pues, no tiene nada que ver, que dos hombres se besen, pues, para mí es algo así como que, pero él como que, no, todavía no lo acepta, pero, pues, me cae muy bien y me ha respetado a los desplotidos de sus ideas ahí. Más bien acepta que él es gay. No acepta. Por eso soy homofóbico. No acepta. Pero lo más chistoso es que algunos amigos, pues, ya saben que soy gay, pero él no lo sabe. Supuestamente. No lo sospecho. Ay, Juan Gabriel. Bueno, ya leemos otra temporada de Enamorado de mi amigo Buga. A ver si no me la gana Ángel. Y que lo esté escuchando este programa, ya me imagino que irá. Ay, no. Así que, bueno, ya sabe, jefa Loba, que vamos a hablar próximamente enamorándome de mi amigo Buga. Pero sí es cierto, ¿no? Hay personas que a lo mejor no salen de clóset y critican mucho a la comunidad gay, pero porque ellos mismos nos aceptan. Podríamos... Ese también es un buen punto, ¿no, Josué? Ajá. Sí, es un muy buen punto. Pues, bueno, chicos, disculpen. Es que nos acordamos de aquí de que... Ay, no. Es que a veces es gracioso el aspecto de que andan criticando a los gays y después parece que salen del clóset, como le pasó a mi ticianito ferro, ¿no? Que criticaba mucho a las mujeres bigotonas y todo. Y salió el chusco de que, ay, debe ser, este, no le deben de gustar a las mujeres y esto. Y después me lo echaron de cabeza a mi propio ticiano ferro y salió que era gay. Sí, que no le gustaban las bigotonas. Dice, no, amigo, yo lo haría. ¿Qué haces cuando el buga que te echaste se encula contigo? Ay, no creo que eso pase conmigo. Ay, claro que sí, puede pasar. Lo único que ha pasado es de que, pues, nos hemos dado un abrazo de amigos y todo eso. Un abrazo. Un abrazo, pero... Con un arrimón, seguramente. Ay, no, claro que no. Ay, por favor. Bueno, chicos, vámonos con la siguiente canción y regresamos. Chau, chau. 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 ¡Gracias! 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 El Closet, un lugar en donde tus más oscuros secretos serán revelados. ¿Ya viste quién viene? ¡Ay, por Dios! Oye, ¿a poco salió del Closet? ¿Será gay? ¡Ay, no güey! ¡Viene de Narnia! El Closet, un lugar en donde tus más oscuros secretos serán revelados. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche en Pride Radio, la radio diversa. ¡Escuchas Pride Radio! Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días o infórmate con lo mejor de la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx Visita www.prideradio.com.mx Visita www.prideradio.com.mx ¡Yo soy gay y yo respeto! ¡Respeto! Yo soy bisexual y yo uso condón. Yo soy lesbiana, yo soy auténtica Yo soy transvesti y soy tolerante Yo soy heterosexual y yo no discrimino Yo soy transgénero y soy heterosexual Soy empática Yo soy monstruo y yo amo Bright Radio La radio diversa Hola chicos, pues ya estamos de regreso Sí, ya regresamos Escuchamos la canción de Miley Cyrus La de Malibu ¿Quién creen que le hicieron burla a su videoclip? Porque pues salió como con colitas y pensaron que pues Se parecía mucho a la Popis Que por cierto había dicho esa vieja que estaba loca la Miley Que dijo que era bisexual Ay sí, está loca Bueno, pues en este momento yo creo que ya todos tenemos nuestra parte bisexual Y bueno, yo creo, es mi opinión Tenemos ¿A poco cuando tú ves a una chica no dices Ah, está bien bonita, guapa Ay, ¿cómo no? Ay, no, va a calar la papaya, no Bueno, pues vamos a empezar con nuestros famosos que salieron del clóset Y empezamos con la actriz